Buenos días amigas y amigos, este día voy a hacer unas galletitas que me pidieron de mi canal de youtube una persona me dijo que quería galletitas de maíz morado, pero no encontré amigas me dijo, me dio la opción también de que si no hallaba maíz morado que se las hiciera con una harina de paquete, que en su país no hay amigas pues se lo voy a hacer con harina amigas de paquete, pero no haye morado, haye puro azul así es que le voy a hacer así amigas, con la harina azul, así se las voy a hacer y aquí están los ingredientes, es para ella, ojalá que vea este video esa persona porque quedó muy agradecida porque le dije que lo iba a investigar y aquí están, miren, aquí tengo ya mantequilla amigas, son 125 gramos de mantequilla aquí lo voy a agregar, miren, para amasarla 125 amigas, está helada la mantequilla, no la pongan así caliente amigas así la voy a ir amasando para que, para que se integren todo amigas junto con la, aquí tengo la harina, miren, ya la, ya la cerní, miren, ya está cernida son 250 gramos de harina, si hay morada, pues hágala, no sé qué sabor tenga, la mejor sabe igual la única diferencia es el color, miren aquí tantito, este es royal amigas media cucharadita de royal, y así la vamos a aplastar, miren, para que se le vaya todo los grumos que se desbaraten, miren, yo noto la textura de esta, la siento más granuladita que la, que la blanca, miren, se siente más granuladita, así como para tamales se siente entonces hasta aquí se la voy a agregar para irla, la voy a mezclar primero, miren y se la voy a agregar ya está, y aquí la voy a ir untando, así amigas, para no pasarle el calor de mi mano bueno, la voy a ir mezclando así, y ahorita le voy a agregar los demás ingredientes miren, está dura la mantequilla ya que no aguante yo, amigas, que no pueda ya le voy a meter la mano para no transmitirle mi calor así, miren, la voy a ir con la palita esta si tienen amasador, amigas, es mejor yo no tengo la el instrumento eso, amigas como una ruedita que tiene unos hoyitos y nomás se va apretando así, unos canalitos pero así la voy a ir haciéndome en toda, la voy haciendo así ahorita regreso para no tardar mucho miren, amigas, como va así, miren, si meterle las manos así, vayanla presionando esto es, amigas, para que no se, le salga la mantequilla miren, aquí le voy a agregar una pizquita de sal azúcar 125 gramos de azúcar media TBCP de vainilla, amigas o sea, media cucharadita cafetera de vainilla y un huevo, miren aquí lo voy a estar moviendo, amigas si acaso le falta agua pues le voy a agregar leche todo lo voy a juntar así, miren aquí ya le puedo meter tantito la mano, ahorita que sea necesario se la voy a meter pero pronto, por lo pronto así, miren para ver cómo está de líquido porque así no puedo saber con la palita, amigas, con la palita no la puedo juntar así así rapidito, amigas miren, si le va a hacer falta está muy seca le voy a agregar, miren aquí tengo leche una taza le voy a agregar casi media taza y así miren, rapidito sáquenle las manos para que no para que no le transmita el calor y aquí la voy a verter sobre la la mesa, amigas pero miren parece que ya con esto va a tener miren es suficiente miren, amigas con esa que le agregué porque acuérdense que esta masa tiene que tener agüita porque se la absorbe miren así ya está lista amigas entonces así la voy a guardar en el refrigerador amigas miren así la voy a poner en el refrigerador bien envoltita así miren para que para que repose por una hora y luego regreso amigas así miren la vamos a dejar agarro miren un cuartito de taza de leche miren aquí está marcado una rayita nada más es lo que quedó amigas y si no amigas ustedes ahí la van tentando para que vean que no les quede muy seca ni muy aguada ya pasó una hora ahora aquí miren voy a ponerle tantita manteca así para que se me pegue la hojita un poquito nada más amigas así y aquí voy a poner las galletitas aquí está la la bola de masa miren aquí la vamos a agarrar y tengo aquí tantita harina miren por si por si no las puedo hacer la voy a hacer rueditas si gustan pueden pesar las amigas miren así y la van a aplastar así ahí le van haciendo aquí miren porque como no se puede agregar mucha agua aquí miren así la van haciendo y si gustan pesarlas pues las van pesando miren así la ponen haga de cuenta que es masa para los coricos amigas esta esta miren la 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 voltee más así miren y quedó más más derechita le voy a quitar un pedacito a esta y la voy a hacer más tiempo así miren sale más menos estrelladita miren miren amigas así y las dejan separaditas para que ahorita que se hinchen que no que se esponjen que este miren que bonitas amigas también la pueden hacer de blanca amigas si tienen maíz mejor amigas si es maíz así que tuesten o que no lo tuesten simplemente que lo muelan seco pero aquí en la ciudad es difícil miren así las voy a ir poniendo todas y ahorita regreso las estoy pesando amigas de 15 gramos miren para que les quede más o menos parejas así miren le ponen así que se hagan bien redonditas aquí miren esta otra 15 gramos miren así poquito amigas porque ya ve que se refrigera la masa esta me salió muy chiquita miren pero así la vamos a dejar esta mide 10 pero ustedes del tamaño que gusten la pueden hacer así miren ya puse a calentar el horno amigas ya se está precalentando lo puse en horno eléctrico amigas a 360 grados o como se diga amigas o no sé cómo este lo voy a poner unos a los 10 minutos amigas siempre lo voy a estar checando pero voy a estarlo revisando así y ya que lo vea doradito ya le voy a pagar por ahí a los 10 12 minutos ahorita les digo en cuanto salga este el tiempo se lo voy a medir aquí está miren ya el horno lo puse aquí amigas porque tengo problemas para que porque se me desconecta aquí lo voy a poner miren y y ahorita regreso amigas para para ya decirle cuantos minutos agarro ahorita regreso amigas chequen el horno de 10 minutos en adelante ya estén al pendiente porque tarda como 15 a 20 minutos en este horno que está ya muy que está fallando amigas ya no me sirve muy bien miren lo voy a sacar miren amigas aquí están las galletas miren que bonitas están oscuritas por el color del maíz amigas ya lo vieron ustedes miren aquí miren estas las saqué primero miren miren que bonitas están miren ya están doraditas miren miren están muy bonitas y vamos a probarlas pásale mijo para que la pruebes miren amigas que ricas están ay saluda primero amigas mijo luego les pongo la cámara para abajo miren aquí están estas son las que están muy calientes y estas son las que acaban de salir prueba de la que gustes mira hasta ya se movió y así amigas este con un vasito de leche mire bien sabroso muchas gracias espero que me vean la señora que me las pidió del canal de youtube esto es lo que encontré amigas me comprometí a investigar y esto es lo que encontré y así se lo paso esta harina amiga ya les dije que está granulada es diferente a la maseca blanca o minza lo que ustedes quieran pero busquen la morada porque ella me la pidió morada pero pues ni modo así salieron amigas y esto les comparto muchas gracias amigas y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y prepárenlas y disfruten las amigas las que pueden las que no pues nada más probamos al menos yo que las arriba amigas y compartan los videos y ayuden a de esa manera gracias a los que nos regalan estrellitas también muchas gracias y muchas bendiciones adiós buen día amigas y amigos de facebook y de youtube miren aquí están unas galletas este moradas me las pidieron pero aquí miren las hice color azul salió pero miren ya doradita ni se le nota el color la receta es esta amigas la que me pidieron y aquí se las paso no importa el color amigas porque el maíz va a estar todo sabe igual solamente que si me la pidieron morada miren y ahí se le ve un poquito más lo azul y es muy sabrosas amigas muy ricas pasen a mi cocina tutulia amigas para que las vean y las puedan comer puedan ver la receta para que ustedes la hagan amigas y las puedan disfrutar están riquísimas amigas miren y no muevan las galletas amigas de la lámina ahí también son las que salieron al último no las he movido está así miren esta la horneé primero y ya la puedo mover miren vea qué bonitas quedaron miren vea doraditas de abajo y están doraditas de arriba ahí se le ve el color miren ahí se le ve el color doradito acá miren salió un poquito menos dorada miren pero pero ya está bien cocidito todo muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo amigas bendiciones pásenme cocina tutulia amigas y ayúdenos a compartir los vídeos adiós amigos